Mis amigas y amigos, muy buenas tardes. Acabé de llegar del trabajo ahorita y ya estamos arreglándonos yo y mi compañerita para irnos de compras con una amiga. Pero antes de eso queremos ir a comer porque traigo una hambre y no he desayunado nada. Así que vine a recogerla para podernos ir a hacer las compras con esta amiga. Y como les dije ayer que les iba a contar una historia pequeñita de algo que pasó. Ven, salúdalos, mami. Ven. Miren, ya se anda arreglando. Miren, miren mi princesa hermosa. Ya se anda arreglando. Ya trae su bolsita con su mascarita y luego ya agarró dinero. Porque siempre, ustedes saben que yo les he dicho que el canal de la chiclecito pues es el canal de donde pongo todas las cosas de Ross. Y este canal lo hice específico nada más o especialmente para que mis hijos como que trabajaran pues por su propia cuenta editando videos. Son súper, ¿cómo se puede decir? Inteligentes para esas cosas. Ya ven que lo que no sabe uno ellos se lo enseñan. Así que dije, pues ellos pueden hacer un poquito de dinero si yo les grabo videos y ellos lo editan. Esta pequeñita todavía no edita videos porque está chiquita todavía. Ah, les pondría unas cosas medias locochonas ella. Pero miren, ahorita la miré que le dije desde el otro día, cuando vamos a la tienda, llévate tu propio dinero. Llévate tu propio dinero porque siempre quiere comprar algo. Todo el tiempo quiere comprar algo. Así que le digo, tú tienes tu dinero. Tú agarras un poquito de dinerito de YouTube. No crean que es mucho, mis amigas. Es un, a lo mejor unos, unos 100, 200 dólares repartidos ahí. Es poquito lo que el canal está haciendo ahorita. Así que no, no es gran cosa. Pero de todas maneras, algo es algo, ¿verdad? Pero miren, aquí tienes tu alcancía donde ella tiene todo su dinerito guardado. ¿Qué creen? Que hasta clave tiene. Esta se la dio el tío Ramón a ella, o sea, mi hermano Ramón. Y ahí es donde guarda todo su dinerito y tiene clave para que nadie se la pueda abrir. Tiene cuenta de cuánto lleva, cuánto le va sacando, cuánto le va metiendo. Pero ella dice que, déjenle preguntar, a ver. Mamá, ¿para qué es el dinero? What's the money for? To save a free college. Say it right. To save a free college. Está ahorrando para el colegio ya, desde ahorita. Ya tiene casi como un año y sigue ahorrando que para el colegio. Y todo lo que mete ahí dice, para el colegio. Así que se me hace tan bonito y tan curiosito que todo el tiempo está ahorrando para el colegio. Pues bueno, la historia que les iba a platicar es que el otro día me la llevé de ayudante cuando fui de compras con una amiga. Mira, pues andando ahí, mis amigas, ya ven cómo tienen al entrar al Ross. Tienen las bolsas que son como más de buena marca. Las mascaritas amarradas ahí. Pues bueno, andaba con una amiga haciendo las compras y le estaba enseñando yo las bolsas. Pero con lo del virus, no nos dejan de tener nada para los clientes. Quieren que supuestamente que si les gusta una bolsa, la escojan ahí mismo. Ahí la pagan, ellos se la van y la sacan de la cadena donde está amarrado. Y uno la tiene que pagar antes de irse de compras para adentro. Que se me hace medio tontolón porque fácil pueden echarse otras bolsas ahí y decir que ya pagaron por ellas, ¿no? No agarren ideas. No les estoy dando ideas, no. Pues bueno, yo le enseñé. Había dos de estos, ¿cómo se pueden decir? Donde cuelgan las bolsas. Dos anaqueles, vamos a decir. Pues en el primero, le enseñé las bolsas y quiso una de ahí. Entonces, por mientras, pues yo quería ir al siguiente, a Anaquel, a enseñarle las otras bolsas. Y no quería soltar la primera bolsa que yo le había enseñado porque dije, no, si alguien llega y la agarra, ya es de esa persona, de la que la tenga agarrada. Así que le dije a la chiclecito, ella, sosténla, ¿no? Entonces ya le digo a la muchacha, ya la niña fue y agarró la bolsa, la estaba sosteniendo. Y le digo, aquí agárrala porque si llega otra persona y la agarra, ya se quedan con la bolsa. Y luego ya le dije a la muchacha de enfrente, oye, sí, puedes venir y queremos esta bolsa. Y creo que voy a agarrar otra de acá, de este otro lado. Y dijo la muchacha, sí, ahorita voy. So ya en eso yo le andaba enseñando las otras bolsas a la muchacha ahí, a la suscriptora. Y luego ya dijo, sí, también quiero esta. So ya en ese rato, amigas, se vino la muchacha de la registradora y con la llave. Y desraqueó la, le quitó el candado a la bolsa y entonces ya la iba a sacar. Y en eso volteo yo y la muchacha se la estaba jalando a Naomi. Y Naomi, amigas, no le soltaba la bolsa. La muchacha la jalaba y Naomi se le agarraba la bolsa. Y luego la volvió a agarrar la muchacha y Naomi no la soltaba. Y solté la carcajada yo porque me di cuenta lo que estaba pasando. Y Naomi creyó que la muchacha se quería clavar la bolsa, se quería llevar la bolsa. Y Naomi bien, pero bien, bien agarrada de la bolsa. Yo creo no se la iba a dejar ir hasta que solté la risa. Yo estaba risa y risa y le digo, mamita, ya la puedes dejar ir. Le digo, ella la tiene que llevar enfrente a la caja para pagarla. Y luego le dice, oh, y ya le suelta la bolsa. Pero dije, mira esta chiquilla. No se le dejó a la muchacha, pues una adulta y tironeándose ahí por la bolsa. Y esta no la dejaba ir. Híjole, cómo me carcajé. Y le dije también a la suscriptora, no sé si ella se acuerda. Le volteé el teléfono y estaba yo risa y risa. Y le digo, no soltó la bolsa. Se la jalaban y no la soltaba. Así que, se me hizo tan chistoso. Es buen ayudante, ¿eh? Está dispuesta a agarrarse con alguien por la mercancía. ¿Verdad, mamá? ¿No? ¿No le dejaba ir la bolsa? Uh-uh. Le digo, no soltabas la bolsa, ¿verdad? Y dice, uh-uh. It's my bag. Dice, es mi bolsa. Pues bueno, hoy me la voy a llevar a de compras otra vez. Y, pero, ay, las risas. Hoy fue un día bien divertido. Me acordé de esa ocasión desde anoche. Pero hoy fue el día de los viejitos. Acuérdense, no viejitos, pues de 55 años para arriba. Muchos me dicen, ay, ya tengo mis 55 años. Y bien cuidadas las personas. Les digo, no se les nota para nada. Y yo que no les quiero dar el descuento porque digo, estos se están aprovechando, pero no. Fue el día del descuento 10% a los de 55 años para arriba en la Ross. Y, amigas, ay, cómo me carcajé. Oigan, este video ya se hizo pura plática, ¿verdad? Cómo me carcajé de una señora. Y la señora, las dos nos carcajéamos bien a gusto. Que llegó a pagar a la registradora. Y que llevaba unos, un cinto y otras cositas. Y traía así como, ya ven como un sarape tipo poncho. Parece que le dicen que tiene nada más así los de estos para meter los brazos. Y estaba así como peludito. Creo que se los enseñé en un video. En el video de ayer. Así bien peludito. Y luego la señora, la viejita, me dijo. Dijo, ay, qué bueno que lo revisé aquí enfrente de ti. Porque no me lo voy a llevar. No me gustó. Tiene un hoyo aquí al lado. Un hoyo tote al lado. Y en eso volteé. Yo lo miré y lo dije. ¿Estará jugando? ¿Estará jugando la señora? Porque ya ven como nosotros cada rato y hacemos tonteras y jugueteamos. Y hay veces estamos jugando y decimos algo. Pero no estamos hablando en serio. Yo pensé que la señora estaba jugando, amigas. Era el hoyo donde metí uno la mano o el brazo. Y luego le dije, no, ese es el hoyo para el brazo. Y suelta la carcajada a la señora. Entonces ya le cayó pues el 20 de que era el hoyo de donde va el brazo metido. Estaba risa y risa y risa. Y pues yo también me carcajeaba de mirar la que ella se estaba carcajeando. Me daba más risa a mí. Y luego le hace, ¿cómo? Qué vergüenza. Le hace yo diciéndoles que hay, su mercancía tiene hoyos. Y ni siquiera yo que no me daba cuenta que era para el brazo. Y le digo, oiga, ya usted me recuerda a mi hija. Le digo, siempre le compro calzones en la Target. Porque le agarro calzoncito así como chorecito, ¿no? Y le digo, y un día cambié y dije, a ver, le voy a agarrar calzón regular de niñita. Pues no así como chorecito, sino como calzón. Eso se los compré en la Ross. Y llegó para acá y me dice, mami, no me gustan estos calzones de la Ross. Se sienten bien feo. Y le digo, ¿por qué, mami? Dice, quedan bien apretados en la cintura, en la panza. Y la pierna, una pierna está bien grandota. En cuanto me dijo eso, yo supe lo que pasó. Se había metido en la pierna por... Se la puso acá en la cintura. Y lo aparte que ve en la cintura, se me la puso en la pierna. Y le digo a la señora, ya usted me recuerda a mi hija, oiga, con eso de que no tiene hoyos. No, pues si el hoyo es para meter la mano. Bueno, ay, cómo me cargué aquí, pero estaba yo risa y risa con esta niña que también que según ella estaban defectuosos los calzones de la Ross. Y cualquiera ella que no se los sabía poner. Pues bueno, mis amigas, ya nos vamos. Vamos a ir a comer algo bien rico ahorita. ¿Saben esa comida vietnamita que siempre andamos comiendo? Tengo tantas ganas de ella. Tengo tantas. Bueno, ahorita les enseño, ¿eh? Pero ya estoy esperando a mi chiquillo que termine con sus clases en línea para irnos. Como les digo, ya esto se volvió puro bla, bla, bla aquí, ¿verdad? Ahora, pero bueno, casi nunca ya tengo muchísimo tiempo que no me siento y platico con ustedes. Antes lo hacía bastante, pero con eso de que esto se ha vuelto un negocio, como que todo el tiempo estoy atorada en el negocio. Pero a mí me encanta platicar y yo sé que a ustedes les encanta que les platique. Porque muchas me empezaron así por eso, nada más porque nos encanta la plática. Pero miren, déjenles enseño algo que llegó, ¿eh? En lo que llegó, déjenme, retiro así para que no se mire la dirección ni nada. Pero esto fue ordenado en Victoria's Secret. Así que, amiguita, llegó tu mercancía de Victoria's Secret. Acuérdense que les he dicho que si van a hacer compras conmigo, quieren ordenar algo en línea y pagar con su tarjeta de crédito de por allá de otro país, pues entonces lo hacen y yo se los incluyo en su caja. Así para que ya sepan a la siguiente, ok, a lo mejor ustedes si quieren comprar algo. Alguien me dijo algo de unos libros del otro día y les digo, sí, sí, ustedes quieren ordenar algunos libros y que yo se los incluyo en su caja, pues se los incluyo. Nada más que no se pasen, no vayan a ordenar toda la mitad de la tienda y quieran que se los incluya en la caja, ¿eh? Porque pues si es una lata andar teniendo que ir al correo y luego levantarlos. Yo les he dicho, depende de lo que ordenen, pues yo sé cuánto les voy a cobrar un poquito extra. A lo mejor si tengo que andar vuelta y vuelta o tengo que hacer mucha empacadera. Bueno, mis amigas, las miro cuando vaya a comer. Miren, ya llegamos al restaurancito, ya se ordenamos porque estamos como quien dice moviditos porque a las 4 y media es la cita con la suscriptora para irnos de compras. Pero miren, el restaurancito está pequeñitito, ya ven que dicen que donde en restaurantes los más pequeños es donde se encuentra la mejor comida, ¿verdad? Pero miren, está chiquito el restaurancito y unas cuantas sillitas acá más de este lado y es todo lo que hay. Está pequeñito, pequeñito. Miren, siempre para empezar, estos rollitos de primavera son los mejores. Y más con el chilito que está en aceite y luego con su crema de cacahuate. Oigan, la música está bien alta. A lo mejor otra vez les voy a tener que adelantar el audio porque no sé si estará, si me vayan a querer quitar el video por ella porque la verdad no sé si sea gente famosa los que están cantando. Miren, tiene camarón y luego eso que se mira ahí, pues puerco, lechuga, luego como noodles de arroz creo que son. Y si no, pues me lo estoy inventando. Un caldito bien delicioso que sabe bastante a cilantro, bien rico, la verdad no sé cómo se llama. Sí sé cómo se llama pero no me acuerdo ahorita. Todo esto que está aquí arriba es ajo, cebollitas, si pueden mirar, miren, miren. Aquí está, esto es a corazón de puerco. Trae huevitos de godorniz, trae camarón. Y aquí abajo está lleno de noodles y verdura. Bastante verdura, trae apio, trae cebollita, trae cilantro, trae bean sprouts que son, ¿qué? Serían retoños de soya, parece que le llaman. Pero todo esto es ajo, miren, miren nada más. Qué ricura. Y a esto se le agrega este juguito que está dulcecito. Delicioso. Y nada más lo mezcla uno. Miren, esto me encanta, mirad. Aquí está, esta mesa. Me encanta ver cuando los mismos dueños y personas que trabajan en un restaurante se sientan y comen su propia comida. Eso quiere decir que si están dispuestos a comer de su propia comida es porque la hacen con cuidado y no hacen un, no tienen un marranero en la cocina, ¿verdad? Miren los camaroncitos. Está relleno, relleno de ajo. Miren los camaroncitos. Miren los camaroncitos. Dejen, termino de comer porque la verdad pues me tengo que ir a esas pitas que tengo. Pero gracias por haberme acompañado. Las quiero muchísimo. Como les digo, esto fue un total, algo totalmente diferente a lo que siempre hago. Porque pues empezamos con platiquiló, de repente ya empecé con más historias. Pero bueno, las quiero muchísimo, besitos de todas. Diles adiós, amor. Adiós. Adiós.